ECHERAT ha denunciado la política de dispersión al cumplirse 25 años desde que el gobierno español la pusiera en marcha. La Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Refugiados Políticos se ha concentrado ante las delegaciones del gobierno español en Ego Euskal Herria exigiendo el final de la dispersión. Esta política penitenciaria ha provocado la muerte a 16 familiares y amigos de presos políticos y el gasto medio por familiar asciende a 19.653 anuales. A día de hoy hay 491 presas y presos políticos vascos, de los cuales solamente 4 se encuentran en prisiones vascas. ECHERAT subraya que la dispersión no ha tenido nunca legitimidad y a día de hoy no tiene justificación, por lo que exige su final inmediato. A ocho punto info A ocho punto info A unda China A A Gracias por ver el video.